Alfredo Villasmil, que tiene un canal de YouTube de nombre El Villasmil, hace un comentario en el cual revela que la doctora Carla Moya sí tiene título universitario y sí es cirujana. Me puse en contacto con él, hablé y me pasó toda la documentación al respecto y lo que están viendo en sus pantallas ahora mismo es el registro del portal del gobierno venezolano en donde se aprecia que Carla Moya sí es médico y sí es cirujana. Pero vamos a hacer un poco de contexto en honor a la objetividad. Lo que ha ocurrido aquí es algo simple. Por un lado quizás un malentendido debido al estilo tan trepidante y en muchas ocasiones atropellante de Nuria Piera, pero bueno, ya ustedes la conocen. ¿Qué pasó? Carla Moya viene con la copia de sus documentos al Ministerio de Educación Superior, pero no se lo reciben. ¿Y por qué no se lo reciben? Bueno, pues porque el protocolo establece que tienen que ser copias originales. Ella nunca trajo la copia original porque la misma está en Venezuela. Ella se fue con un documento que es básicamente una copia del original y ese proceso era un prerequisito para la homologación. Entiéndase que aquí lo que tenemos es un asunto burocrático fallido en donde en efecto se le puede recriminar a Carla Moya que tiene ya bastante tiempo operando en República Dominicana la laxitud con la que se manejó. Ahora bien, ¿dónde está el problema en el reportaje de Nuria Piera? Bueno, en el hecho de que Nuria de manera explícita negó que la señora Carla Moya fuese médico. Y al negar que fuese médico, pues entonces en la coherencia interna de su relato, pues ya lo que queda es que, bueno, ni es médico. Y si no es médico, menos aún hizo la especialidad de cirujano. Ahora bien, Nuria detuvo frente a frente a Carla Moya. ¿Y por qué esa información no salió a relucir en el momento en que ella interactuó con la señora Carla? Por algo muy simple. Y lo dije al principio. El estilo atropellante de Nuria Piera. Nuria no deja que el invitado se explaye. Casi siempre cuando se trata de un caso en el cual ella asume que alguien está en falta, que viene a ser el 95% de los casos de las entrevistas que ella hace, ella interrumpe, hace la pregunta, usted comienza a hablar y a los 30 segundos la corta. Pero no le corta con un aporte, no. Le corta con una recusación, si se quiere. O con otra forma de acusar. Pero cuando se da eso, entonces usted está impidiendo que la otra persona explique. Pero al mismo tiempo está propiciando que esa persona reaccione como lo hizo Carla Moya, que simplemente ese, bueno, no era una entrevista porque a todas esas hay que decir que Nuria irrumpió allá. Se apareció allá así de manera sorpresiva. Pero cuando la doctora, bueno, sí, la doctora, porque tiene su título, hay que decirlo. La falla o la falta de la doctora fue Carla Moya no homologarlo. Pero como se deja ver ahí documento oficial del Estado de Venezuela, esta señora sí es médico y sí es cirujana, pero no está homologada en República Dominicana. Ahora, todo aquel que se operó con ella tiene que estar tranquilo porque si es por ese cuatur, ella lo tiene. Si es por un asunto de aval médico y de especialidad, también lo tiene. Ahora, ¿dónde reside el gran problema aquí? Que sé que algunos o quizás muchos de ustedes no se han dado cuenta. Señores, cuando Nuria dice o niega explícitamente que esta señora sea médico, le abre la puerta a lo siguiente. Esto es una reflexión que voy a hacer. No estoy diciendo que en efecto Nuria lo vea así, pero oigan qué. ¿Cuál es la necesidad de negarte de entrada en cuanto al grado académico de esta persona obliterándolo? Eso despierta sospecha porque entonces tú te das cuenta que cuando decimos que ella no es médico, estamos echando por tierra el debate en el cual Carla Moya quedaría mejor parada. ¿Y cuál es ese debate? El de si ella actuó bien o mal en no homologar un título porque sí es médico. Cuando usted dice que ella es médico, pero que no está avalada para ejercer en República Dominicana, ya el tema pierde peso porque ya se trata simplemente de un asunto civil, de un asunto burocrático. Ahora bien, es distinto cuando usted dice que no es médico, porque de inmediato el tema se traslada a la falta de apatía. El tema se traslada al ámbito incluso de los sociópatas, porque usted se dice, ¿y cómo es que hay personas que son capaces de abrir el cuerpo del otro sin tener el conocimiento que lo acredita o avala para eso? Usted se imagina de inmediato una especie de Jack el Destripador, pero en versión femenina. Pero en el momento que se dice, ella sí es médico, ella sí es cirujana. El problema es que no ha hecho la diligencia de homologar su título en la República Dominicana. Ya eso se convierte en un asunto cotidiano. Ya usted dice, bueno, ¿por qué la doctora no tenía tiempo a cada instante operando y cuando descansaba no tenía ánimos para eso? Entonces uno se dice, ven acá, pero ¿y por qué Nuria omitió esto? ¿Lo omitió por un asunto de que no hizo la tarea? ¿Lo omitió porque erró y es rares de humanos? ¿O lo omitió con premeditación y alegocía para vender una historia sensacionalista a raíz del éxito que tuvo con Elizabeth Silverio? Les repito, yo no digo o no acuso a Nuria de eso. Pero en el momento que usted ve el reportaje, en el cual se dice explícitamente que ella no es médico, y usted luego se entera por un periodista venezolano, Alfredo Villasmil, en su canal de YouTube, que ya lo cité al principio, usted de inmediato comienza a conjeturar, usted de inmediato comienza a reflexionar. Y se pregunta, ¿y si eso pasó porque el interés primario era hacer un reportaje sensacionalista? ¿Queda esa posibilidad? ¿Queda la duda? Es por eso, señores, que... Bueno, miren, yo voy a ser honesto en algo. Bueno, yo he dicho, durante casi 30 años, Nuria ha hecho reportajes acusativos, acusaciones. Y me digo, es imposible que en términos humanos ella haya acertado en todos, porque precisamente como ser humano que ella es, que es tendente al error, porque eso es, consonó a nosotros a nivel ontológico, cometer errores, en algún punto, de los cientos o quizás miles de reportajes que ella ha hecho, ha dado informaciones que no son válidas, informaciones que no son reales. No por un asunto de mala intención, no, sino por un asunto de que es simplemente un ser humano y se equivoca. Ahora, el error lo estamos cometiendo nosotros como sociedad. Al ver en todo lo que dice Nuria, una especie de muestra de lo objetivo. El error es de nosotros, no de Nuria. Al pretender que todo lo que ella dice es cierto. No, señores, no puede ser cierto, porque es imposible que Nuria Piera, cada vez que diga algo, esté en lo veraz, porque lo está diciendo un ser humano. Y si hay algo que es común a todos los seres humanos, es el error, la equivocación. Se equivoca desde Roger Penrose, para mí el más eminente científico vivo, hasta cualquier encumbrado erudito que usted conozca. ¿Por qué? Porque antes de ser eso que tanto se admira, son seres humanos. Y el ser humano se equivoca. Entonces, tenemos que dejar ya de asumir que todo lo que dice Nuria es cierto, porque simplemente no puede ser así. Si hay algo cierto, en lo que usted puede estar totalmente seguro, es que es imposible que todo cuanto ella dice, todo, 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 ¿eh? Es verdad. Por eso la critiqué cuando ella nos criticó a nosotros, a todos los que le dimos espacio a Elizabeth Silverio, que simplemente queríamos conocer y escuchar su versión de los hechos, algo normal en el seno de una sociedad supuestamente democrática. El día Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades, como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos, acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos, y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC, ya tiene su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC, ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos, la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y miren por qué tenemos que tener el botón de la duda siempre en on. Para muestra un botón. Miren el papelazo que ha hecho el abogado Félix Portes y el colega productor Iván Ruiz, colega en función de su rol de productor, porque yo también fui productor durante mucho tiempo. Hicieron un programa en el show del mediodía, 22 minutos hablando del caso de Carla Moya, asumiendo y dando por bueno y válido lo que dijo Nuria, o todo lo que dijo Nuria sobre Carla Moya, que a todas estas tenía que despertar sospecha el hecho de que Carla Moya no habló. Si usted va a llegar a una conclusión acusando a alguien, y lo digo ya no por Nuria, sino por nosotros, caramba, escucha al otro, escucha la parte que se acusa, tenga un poco de paciencia, hijo mío, o hija mía. Félix Portes, este abogado, dijo, se pasó tres gobiernos operando sin ser médico, refiriéndose a Carla Moya, que él debería, ahora debería él, pero sospecho que él no tiene la integridad humana para hacer eso. Él debería salir a decir que se disculpa, que cometió un error, y no ha pasado nada, porque es un ser humano, igual Iván Ruiz. Pero todo este papelazo lo hicieron por lo que dije en el comentario anterior. Asumir todo lo que dice Nuria Piera como bueno y válido, cuando eso es algo anti-humano. ¿Usted conoce acaso algún espécimen de esta especie que no se haya equivocado en algún momento de su carrera o de su existir? Sí, pero yo les voy a decir algo. Errar es hermoso. Y lo es, o se convierte en algo hermoso. En el momento que usted simplemente es sin ton ni son, reconoce ese error, y se abre la puerta para experimentar lo más bello que puede conocer un ser humano, que es un aprendizaje nuevo que viene luego de un error. Esa es la experiencia más gratificante. Y el tipo de conocimiento que usted adquiere por esa vía se convierte en sabiduría. Usted lo somatiza y difícilmente lo olvide. Pasará a formar parte de su conocimiento adquirido a través de la epigenética. Y se quedará ahí. Y sabrá Dios si esa sabiduría de vida de alguna manera en términos biológicos a través de los genes pasa a su progenie. Estoy especulando en esto. Acabo de decir eso. Pero para que quede claro, por eso digo, albergo la esperanza de que sea así para que caramba, mis hijos aprendan de mis errores. Y cuando les ocurra algo similar, a nivel instintivo, pues ejecuten. Félix Portes e Iván Ruiz se equivocan. Pero se equivocan porque no investigaron nada. Se equivocaron y cometieron e hicieron ese papelazo porque dieron por bono y válido checklist. ¡Pam! 100% lo que dijo Nuria. Cuando los grandes sabios existentes en el mundo de la ciencia, oigan bien lo que voy a decir, los grandes sabios existentes en el mundo de la ciencia invitan precisamente a la duda, invitan precisamente a la confrontación para producir un conocimiento más elaborado. Si Nuria hubiese hecho eso, por ejemplo, hubiese llegado a la conclusión real de que la falta de la doctora era básicamente que cuando le rechazaron el proceso porque no llevó el original, ella lo dejó así. Lo dejó así y no se interesó por continuar ese proceso o retomarlo. lo que en efecto se puede traducir como en una falta de desdén de ella hacia las autoridades dominicanas. Quizás ahí estuvo la falta, quizás ahí estuvo el fallo real, pero no en lo otro porque médico ella sí es. Pero Félix Portes de pretencioso, de moralista, Iván Ruiz por un asunto de hacer su contenido, lo comprendo perfectamente, se montaron simplemente en la ola. Ese no es nuestro estilo. Por eso he tenido problemas. Por eso me bloqueó Marino Zapete. Yo me decía, pero acá hay como es este señor habla sobre la base de un aval moral pretendiendo tener la verdad absoluta de todo. No, señores. Ningún ser humano tiene la verdad absoluta de todo. Cuando yo me paro frente a esta cámara y digo lo que digo, yo sé que tengo fuentes, ¿no? En muchas ocasiones me siento totalmente convencido de lo que estoy diciendo en base a esas fuentes o en base a cosas que uno ve, por ejemplo, lo de Danilo Medina y su cáncer. ¿Cómo yo di con eso? La premisa está ahí, lo hice en varios cortes. Porque yo manejo, cuando era publicista, manejaba el sector seguro y conocía el protocolo del tema de la segunda opinión. Y cuando yo vi ese ritual de Danilo que estaba aquí, que estaba enfermo, que ya existía el rumor de que estaba enfermo, pero no se sabía qué era. Pero cuando él sale, yo me dije, salió a una segunda opinión médica. Y si salió a una segunda opinión médica, el tema tiene que ser una enfermedad severa, una enfermedad crónica. Un cáncer. Puede, podría ser el cáncer. Entonces, en base a eso, en base a ese conocimiento del protocolo, me la jugué y la pegué. Ahora, yo tenía que estar consciente de que existía un porcentaje, un margen considerable de error. Pero eso nos pasa a todos los comunicadores. El detalle es que hay unos cuantos fascinerosos e irresponsables que pretenden venderse como que tienen la verdad absoluta. Y eso no es así. Ahora, hay de usted si le cree la película. Hay de usted si le cree que son infalibles. Somos seres humanos, señores. Y no hay nada de malo en equivocarnos. Lo malo sí es, lo criticable sí es que un comunicador se pare frente a una cámara vendiendo tener la verdad absoluta para luego entonces cuestionar al resto de la sociedad que en efecto tiene derecho a cuestionarle. Miren eso, miren ese papelazo que hicieron Félix Portes e Iván Ruiz. Caramba, da vergüenza ajena. Félix Portes Con ¡Gracias!